Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo. Les contamos como cada día las noticias de la jornada. Hoy es jueves 23 de enero. Repasamos los titulares del día. Cádiz recibe en Fitur nuevas certificaciones a la calidad de sus recursos y servicios turísticos. La EPA sitúa a la provincia a la cabeza nacional de desempleo con casi el 41% de paro. Se ha presentado oficialmente a Miguel García y se espera la confirmación de los jugadores Garrido y Dionio. Miramos a Fitur desde donde nuestros compañeros nos mandan la información de lo que está ocurriendo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Cádiz ha recibido nuevas certificaciones a la calidad de sus recursos y servicios turísticos. Fátima Sánchez nos hace la crónica en esta conexión telefónica de la segunda jornada de Fitur. En la segunda jornada en Fitur, la ciudad de Cádiz ha participado en el acto convocado por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR para las instituciones y organizaciones evaluadas durante 2013. Aquí la playa de la Caleta ha recibido la primera de las certificaciones de esta firma que avala la concesión a la playa del Casco Histórico de la Cú de Calidad Turística por parte del Instituto para la Calidad Turística Española. El galardón recogido por el Teniente de Alcaldesa de Turismo, Bruno García, refrenda la primera de las auditorías, demostrando que cumple con todos los requisitos exigidos en materia de calidad medioambiental, de gestión de los servicios y del compromiso de mejora e innovación continua para el beneficio de los usuarios. Recordar que las playas Victoria, Cortadura y Santa María del Mar cuentan con la certificación de calidad del Sistema de Gestión Medioambiental implantado de acuerdo con la norma UNE-ENISO 14001. Otro marchamo importante para el sector turístico hostelero y hotelero, para playas, servicios, empresas e instituciones, es la Cú de Calidad, que audita ENOR. En Cádiz la ostentan todas las oficinas turísticas municipales, así como las playas Victoria y Caleta. Las certificaciones de calidad han ocupado la primera hora de la mañana del jueves en Fitur. En la tarde del miércoles, el Teniente de Alcaldesa de Turismo recogía la bandera de Cádiz como parte de la estación náutica de la Bahía y mantenía encuentro con representantes de las ciudades españolas que formarán parte de la ruta fenicia, acordando, entre otros asuntos, la puesta en marcha de una página web que sirva de lugar común para la promoción. Este jueves, poco antes de las dos de la tarde, el pabellón del Patronato Provincial de Turismo acogía el acto institucional con motivo del Día de la Provincia en Fitur, centrado sobre todo en la promoción del patrimonio cultural y gastronómico de la Sierra de Cádiz con el producto Despensa de los Recuerdos. Mañana viernes será el turno para la presentación en Madrid desde este stand de la Feria Internacional del Turismo de las tres etapas de la Vuelta Ciclista a España que van a discurrir por la provincia de Cádiz. Y los datos de la encuesta de Población Activa indican no muy buenas cifras para Cádiz. Según la EPA, Cádiz está a la cabeza de España en la tasa de paro superando 14 puntos a la media nacional. Las mujeres vuelven a ser las más perjudicadas. Cádiz alcanza de nuevo cifras tristes en lo que a empleo se refiere. En este caso, los datos de la encuesta de Población Activa correspondientes al cuarto trimestre ponen a Cádiz a la cabeza de España en tasa de desempleo superando en 14 puntos a la media española. Según estas cifras, la provincia cerró el 2013 registrando el 40,77% de la población activa, aunque al nivel interanual el número de parados se ha reducido en 8.500 personas, principalmente por la pérdida de Población Activa. La cifra de gaditanos ocupados experimenta un considerable descenso de 14.300 personas, al pasar de 341.000 de hace un año a los 327.000 actuales. En comparación al trimestre anterior, el número de ocupados ha disminuido en más de 31.000 personas, mientras que la de parados ha aumentado en 10.500. Respecto a los datos por género, las mujeres vuelven a acoger las cifras de mayor desempleo, con una tasa del 44%, 4 puntos por encima del trimestre anterior, frente al 37% de los hombres. Y acercamiento de posturas entre Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía para el diseño y red de vías del carril bici en Cádiz. La consejera de Fomento y alcaldesa celebrarán otra reunión en la que van a anunciar por fin, de forma definitiva, el proyecto que supondrá la creación de 16 kilómetros de carril para los ciclistas. Ayuntamiento y Junta de Andalucía acercan posturas para el diseño de la red de vías ciclistas en la ciudad de Cádiz. Los técnicos de una y otra administración seguirán perfilando soluciones para algunos de los tramos que entrañan mayores dificultades a la integración del carril bici, pero los trabajos avanzan por el buen camino. La consejera de Fomento y la alcaldesa se han emplazado a una nueva reunión que anuncian será la definitiva para la presentación del proyecto que supondrá establecer una red de vías ciclistas de 16 kilómetros. Lo que están trabajando los técnicos es cómo integrar de forma equilibrada y en el tiempo que tiene la comunidad autónoma en sus presupuestos para hacer ese tipo de intervención, que sea un carril bici que tenga continuidad, para que sea útil, con las propias necesidades de la ciudad y la posibilidad de ejecutarlo en ese tiempo. Alcaldesa y consejera de Fomento no han querido fijar fecha para ese próximo encuentro ya que entienden que los plazos estarán fijados por los trabajos técnicos. En todo caso, anuncia la titular de la Junta que el proyecto nacerá del consenso de ambas administraciones. Vamos a seguir con ese objetivo que tiene el Ayuntamiento de Cádiz en su planeamiento y que también tenemos desde la consejería. El mejor plazo es el mejor acuerdo y el objetivo de una coordinación entre administraciones que sirva efectivamente para la puesta en marcha de esas vías ciclistas y que sea funcional. En este sentido, los planes de ambas administraciones pasan por establecer una solución de continuidad que presenta algunas dificultades, retos como establecer un trazado provisional en zonas urbanas que pasan por una profunda transformación, como según citó la alcaldesa, el solar de la antigua comandancia de la Guardia Civil. Buscar la alternativa a eso que en un futuro será el carril dici que claramente conecte transversalmente lo que es la circulación longitudinal por la ciudad, pues eso es lo que los técnicos tienen que ver para que sea, aunque sea provisional, esté bien concebido desde el punto de vista de la ejecución técnica. El proyecto del carril dici en Cádiz forma parte del Plan Andaruz de la Bicicleta y la Estrategia de Sostenibilidad y Cuenta con Financiación Europea. La agenda del encuentro entre consejera y alcaldesa ha analizado también el proyecto de ampliación de la Zona Franca de Cádiz. Según han acordado, la expansión del recinto fiscal se diseñará bajo el paraguas de las Estrategias Logísticas Nacional y Andaluza. Y comienzan los trabajos de demolición del inmueble que acogió el antiguo Supercádiz. La nave de 3.618 metros cuadrados se encuentra en el polígono exterior de Zona Franca colindante con la antigua sede de Navalips. La compra del antiguo Supercádiz cuenta con un préstamo del Ministerio de Industria y se enmarca en el importante proyecto de remodelación de esta zona de la ciudad. La nave del antiguo Supercádiz comienza a ser historia. Tras la compra del inmueble por la Zona Franca, esta misma semana han comenzado las labores de demolición de las instalaciones que en su día albergaron uno de los primeros supermercados de extramuros. La nave, situada en la confluencia de las calles Magallanes y Ronda de Vigilancia, se asentaba sobre una superficie de más de 2.200 metros cuadrados. Un espacio que tras este derribo se vendrá a sumar al solar colindante que surgió de la demolición de las naves de Navalips para sobre este terreno levantar el futuro gran auditorio y centro de espectáculos previsto en esta entrada de la ciudad. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto de modernización que a través de la OPEX, la Oficina para la Captación de Inversiones del Polígono Exterior de la Zona Franca, impulsan el Ayuntamiento y el propio recinto fiscal. En este macro proyecto de reordenación urbanística y renovación de espacios y equipamientos se incluye el Edificio Europa en el recinto interior, una infraestructura que cuenta con 17 naves de realojo para empresas que requieran trasladar su actividad mientras se reforma su unidad de ejecución. De otra parte, y dentro de los proyectos de expansión que Zona Franca lleva a cabo fuera de la capital, la institución estatal ya ha recibido la autorización de la Consejería de Cultura para el análisis arqueológico de la parcela empresarial Tirojaner, una nueva fase del proceso que estudiará los indicios sobre la posible existencia en la zona de una necrópolis de alto valor histórico. Este estudio se añade al ya efectuado sobre la conservación parcial del edificio declarado Bien de Interés Cultural en el antiguo recinto militar, en el que ahora se proyecta construir el nuevo Parque Empresarial Industrial de San Fernando con 65.000 metros cuadrados. Y desde el Partido Popular exigen a la Junta que se pague lo que corresponde a los colegios de primaria y centros de secundaria, proveedores, encomedores y otras actividades con las que acumula deudas. La portavoz del PP, Ana Mestre, también se ha referido al sector agrícola, destacando la importancia del nuevo acuerdo europeo en la política agraria. La portavoz del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre, ha anunciado una nueva iniciativa parlamentaria. En este caso, el Partido Popular exigirá a la Junta de Andalucía los pagos a los centros educativos de primaria y secundaria, así como a los proveedores, encomedores y otras actividades que actualmente presentan importantes deudas. No tienen para pagar su funcionamiento diario y una Junta de Andalucía que niega y que nos reprocha incluso que denunciemos este tipo de situaciones. Y miren, ya no es que lo denuncie el Partido Popular, ya es que lo denuncian los propios centros, lo denuncian los propios directivos, la propia comunidad educativa. Por otra parte, Ana Mestre ha señalado el logro que ha significado el nuevo acuerdo en la política agraria común, con más del 23% del total de inversión en Andalucía. Para la líder popular ha sido fundamental, para la comunidad, que todas las administraciones fueran unidas y compartieran el consenso. Ahora las responsabilidades de gestión de estas ayudas son del Gobierno autonómico. Esta negociación garantiza que Andalucía va a mantener los apoyos a la agricultura y a la ganadería hasta el 2020, como les he dicho. Y una vez consolidadas esas cantidades, que va a percibir toda pérdida de la renta de los agricultores, solo será imputable a la gestión que haga de los mismos la propia Junta de Andalucía. Para la portavoz del Partido Popular, estos acuerdos europeos son fundamentales para Andalucía, un trabajo de fondo muy intenso que ha realizado el Partido Popular. Y los socialistas piden al Partido Popular que explique el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para el impulso de la zona franca, para el que se anunció una inversión de 200 millones de euros. Un asunto que, dicen, llevarán al próximo pleno del lunes a través de una propuesta. El Grupo Municipal Socialista ha vuelto hoy a exigir aclaraciones sobre el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para el impulso de la zona franca. Su secretario local, Francisco González, se ha referido en concreto al anuncio de 200 millones de inversión extraordinaria durante los próximos años para reclamar al equipo de gobierno que dé cuenta de los pormenores de este compromiso y cómo se piensa materializar. Un asunto este que llevará al pleno del próximo lunes a través de una propuesta en la que además se solicita que se debatan los términos de este futuro acuerdo. Nosotros lo que estamos manifestando es que de los compromisos supuestamente llevados a cabo con el ministro Montoro, eso tiene que estar sustentado en un convenio, tiene que estar sustentado en un documento. Un documento que lo que estamos solicitando es que de haberlo, que ya la señora Teófila Martínez nos aclaró el 26 de diciembre en el pleno de zona franca que no existe, que son conversaciones verbales, lo que estamos planteando es que ese documento cuando se elabore, si se llega a elaborar, vaya al pleno del ayuntamiento. El dirigente socialista ha justificado la iniciativa por la necesidad de máxima transparencia y eficacia que requiera, dicho, la grave situación económica que atraviesa la zona franca. En este sentido ha criticado la gestión llevada a cabo en los últimos años bajo la dirección popular que a su juicio han situado a la institución al borde del precipicio. ¿Y por qué queremos hacer este anuncio? Porque la situación de zona franca está empezando a ser ya insostenible. Hemos denunciado que económicamente la situación de zona franca la está llevando a un límite del abismo, una situación desde el punto de vista económico que deja mucho que desear de la gestión que se está llevando a cabo al frente de la entidad. Por último ha insistido en reclamar un pleno extraordinario en la zona franca para debatir la situación de varios directivos de la institución inmersos en procesos judiciales sobre los que ha vuelto a pedir su inmediata dimisión. Y seguimos en el ámbito político porque Izquierda Unida en este caso se ha referido a las propuestas que llevará al pleno. Son tres iniciativas presentadas a la campaña para cada izquierdo con la que pretenden hacer partícipes a los ciudadanos a través de sus propuestas para la ciudad. También harán referencia a la reforma de la ley del aborto. Izquierda Unida lleva las primeras propuestas ciudadanas al próximo pleno municipal. La corporación local abordará tres iniciativas presentadas a la campaña para cada izquierdo impulsada por la coalición que lidera Sebastián Terrada. Las propuestas solicitan la ampliación de horarios de la sala de estudios habilitada en la Casa de la Juventud, el adecentamiento de la pista deportiva del campo del cura y un plan para el uso de locales comerciales vacíos por parte de jóvenes emprendedores. Al margen de las propuestas extraídas de su campaña de participación ciudadana, otras mociones de Izquierda Unida al próximo pleno en el que solicitarán una auditoría de los planes de empleo municipales. Queremos que se auditen los tres planes, que saquemos conclusiones de esos tres planes para en base a eso poder construir entre todos un plan que de verdad sea efectivo y no sea solamente un tema de galería como hemos visto que se ha incumplido prácticamente como ya veremos en el pleno todo lo que se planteaba en dichos planes. Izquierda Unida también pedirá al pleno la creación de una comisión sobre el problema de pérdida poblacional en Cádiz e instar al Ejecutivo Central a que retire el anteproyecto de ley de reforma del aborto. En el PSOE la Juventud de Socialistas han presentado hoy en Cádiz su campaña Andalucía apuesta por ti, una iniciativa con la que quieren mostrar su rechazo a las limitaciones del gobierno sobre la tarjeta sanitaria para españoles en el extranjero. Una medida que la Junta pretende rechazar al haber asegurado que mantendrá este servicio público sin establecer los límites planteados. Queremos poner en valor el compromiso y la sensibilidad de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ya ha anunciado que en Andalucía no se va a aplicar esta medida y que ni un solo andaluz va a perder la tarjeta sanitaria. Esto muestra los principios y los valores de los socialistas, que entendemos la sanidad siempre como un derecho y nunca como un privilegio como la quiere convertir el Partido Popular. Y en San Fernando hablamos del Parque de la Historia del Mar, un macropoyecto que, pese a su complicación, el Ayuntamiento de la ciudad ha vuelto a sacar a licitación. Buscar solución al Parque de la Historia y del Mar de San Fernando. El Ayuntamiento isleño ha solicitado a la Dirección General de Costas un deslinde para la zona de la Guada de San Juan con el objeto de ofrecer una salida de explotación a este enclave, que se encuentra dentro del dominio público marítimo terrestre. Los planes de gestionar un acuario y un museo marítimo de interés público por el momento se ha visto inviable al quedar su licitación desierta. Una de las opciones sería transformar la zona en suelo urbano consolidado, de forma que se eliminaría la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre y se ampliaría la gama de posibilidades de explotación del inmueble. Hemos intentado sacarlo como servicio público sin coste para el ciudadano, sin coste para el ciudadano. Tampoco nos ha salido. También le digo otra cosa, lo decía yo aquí, sabíamos que era muy difícil que saliera y eso nos daba para iniciar el deslinde y para pedir otra situación. Esta tramitación incluiría a la propuesta para sacar de las viviendas de la Guada de San Juan del dominio público marítimo terrestre y consolidaría a la seguridad jurídica respecto a sus propiedades. José Loaiza afirmó que ahora mismo hay contempladas dos alternativas para el futuro del equipamiento. Una que precisa del deslinde y otra que no, pero no concreto nada al estar en una fase inicial de desarrollo. Esas operaciones no vamos a dar falsas esperanzas porque eso sí que no lo podemos dar. Falsas esperanzas ninguna. Complicado, muy complicada la situación. Muy complicada. Hoy tienen complicados todos los acuarios de España, tienen complicados sus cuentas de resultados, están cerrando, se están dejando. Imagínense abrir uno. Quien no lo quiera ver es muy complicado. Además, abrir uno en las condiciones especiales de servicio público, de concesión de un servicio público, que ya no es como el de Valencia, que es una concesión administrativa normal. Entonces, ahí estamos trabajando, entendiendo que quizás nos pueda salir alguna de las operaciones que ahora mismo tenemos. El Parque de la Historia del Mar ha sido uno de los grandes proyectos ejecutados desde anteriores legislaturas. En la actualidad ha supuesto todo un reto para el Ayuntamiento, en la búsqueda de una empresa o particular que pueda plasmar una viabilidad de explotación que, por el momento, no se ha podido realizar. Y el alcalde de San Fernando ha presentado el nuevo proyecto para favorecer la seguridad y autonomía de los pequeños en sus desplazamientos al colegio. Un proyecto llamado Alcole Seguro. Proyectar colectivamente unos accesos seguros en los colegios isleños. El Ayuntamiento de San Fernando ha presentado el proyecto Alcole Seguro, para favorecer la seguridad y la autonomía de los escolares en sus desplazamientos a los colegios, mediante la creación de una serie de itinerarios más seguros. Con ello se pretende promover la participación de los escolares, fomentando su autonomía y convirtiendo el camino escolar en un espacio seguro y de convivencia, contribuir a que San Fernando sea una ciudad más habitable, segura y sostenible, mediante la aportación de los escolares y mejorar la cooperación y coordinación entre los servicios municipales y las necesidades ciudadanas. Creo que es algo bueno, porque creo que es algo bueno para los niños, para los menores, creo que es algo bueno para la ciudad en general y creo que es algo bueno además porque, como yo decía antes, aquí es coordinar la actuación del Ayuntamiento con la actuación de la sociedad. Y creo que hay que concienciar a todos de que primero están los niños cuando van al colegio, por eso es itinerario, y que después estamos los demás. Y lo digo, por ejemplo, cuando se utilizan los coches con tanta tranquilidad que yo decía, que se paran en un paso de cebra porque es el momentito de llevar al niño por este tipo de cosas. Hay que ir concienciando que tenemos que olvidarlo y lo que hay que es invitar a que se utilicen estos itinerarios de manera segura y eso también facilitará todo el problema de entradas y salidas, o por lo menos ayudará en los colegios. En el programa intervendrán alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto curso de primaria, junto a profesores de los centros y representantes de padres y madres, contando también con la participación de las delegaciones municipales de educación, vías y obras, tráfico y planificación viaria y policía local. En cuanto al Cádiz, presentado oficialmente a Miguel García, ahora se espera la confirmación de los jugadores Garrido y Diony. En las próximas horas se prevé, por tanto, que pueda seguir produciéndose novedades y la lista de refuerzos se incremente. Hoy comenzaron a conocerse los nombres de los jugadores que dejarán la disciplina del Cádiz Club de Fútbol para permitir que lleguen las nuevas incorporaciones. El tunecino Medinafti y el delantero Gato son los dos primeros futbolistas que deberán buscar acomodo en otros clubes, al confirmarse el arribo del centrocampista de contención procedente del Baracaldo, Ander Garrido, y el delantero Diony, procedente del Hércules, con pasado cadista. El centrocampista brasileño Paulinho también ha llegado a la capital, pero al igual que sus compañeros, hasta que no tenga toda la documentación firmada, no podrán ser presentados y entrenar con el resto de sus nuevos compañeros. En la sala de prensa de Rosal fue presentado el primero de los fichajes, Miguel García, que al ser menor de 23 años, no tiene impedimentos para estar a disposición de Raúl Agné y confía en hacer cosas importantes. No creo que me pese ni mucho más. Yo vengo a un gran club, lo sé, a ayudar como uno más y espero que consigamos el objetivo que hacen de la segunda. Yo vengo a poner mi granito de arena y nada más. En las próximas horas se prevé que puedan seguir produciéndose novedades y la lista de refuerzos se incremente, pero hasta que no estén confirmados, Agné no le comunicará a los damnificados la noticia de dejar la entidad amarilla. El equipo entrenará mañana nuevamente en la previa del partido ante el Éxija del domingo al mediodía en el nuevo Estadio Carranza, con el arbitraje del colegiado castellano manchego David Jiménez Moreno. Vamos ahora con la información del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz brumas a primeras horas de la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 15 grados de máxima y los 7 grados de mínima. Los vientos soplarán del oeste, de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncia estabilidad, con nieblas matinales en la sierra de Grazalema y en el campo Ejibaltar. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en cambios oscilarán entre los 17 grados de máxima en Algeciras y los 2 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de componente norte, de flojos a moderados en el interior y del oeste moderados en el litoral, componente flojo a moderado en el estrecho. En Andalucía se esperan intervalos nubosos en el Mediterráneo, al principio con brumas matinales en las sierras más orientales. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso fluctuarán entre los 18 grados de máxima en Almería y los 0 grados centígrados de mínima en Granada. Los vientos serán de componente norte y noroeste, de flojos a moderados en el interior y en el litoral atlántico y del oeste moderados en el Mediterráneo y en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. El artista argentino Cristian Bagnat será el próximo Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz. En esta edición se han presentado 215 trabajos de los que se han preseleccionado 31 hasta llegar a una final de seis. El artista argentino Cristian Bagnat será el próximo Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz de creación artística contemporánea. El Ayuntamiento ha dado a conocer el fallo del jurado en su octava edición. El jurado, conformado por la galerista Eugenio Niño, el coordinador de exposiciones de la Fundación de Cultura de la Diputación Provincial Eduardo Rodríguez y por Pablo Alonso de la Sierra y Rocío Arevalo, coordinadores del Programa de Residencia de Artistas Línea de Costa, han decidido otorgar este galardón a la obra Hay noches que no puedo dormir, de lápiz y carbón en papel de color. En esta edición se han presentado 215 trabajos de los que se preseleccionó a 31 candidatos, cifra que se redujo a seis autores de los que se eligió al ganador por unanimidad. El premio consiste en trofeo y dotación económica de 12.000 euros. Los premios iberoamericanos Cortes de Cádiz se entregarán como es habitual durante los actos de celebración del mes constitucional de marzo. Y es todo por hoy, volvemos mañana con más noticias. Muy buenas noches. ¡Gracias!